Gracias por estar con nosotros, un servidor Guillermo Ahumada. Si usted nos quiere escribir, geahumada.lbimedia.com. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene preocupado a mucha gente, pero nadie está indiferente, porque estamos hablando de los dreamers y de las personas que están en el TPS, porque tenemos malas noticias. Un día sí, un día no. La verdad que no sabemos a qué alternarnos. Lo único que nos queda es la esperanza de que podamos conseguir algo para estas personas que necesitan un arreglo en inmigración, que tengan la oportunidad legal de quedarse, de ser tratados como seres humanos. Queremos que nuestras fronteras estén reforzadas. Queremos la seguridad de las personas que vienen. Sí, señor, sí lo queremos, pero también es un acto de justicia para muchos inocentes que no quisieron venir, que no pidieron venir y que ahora son una realidad aquí en los Estados Unidos. También tenemos gente con casi 20 años en un programa cruel que se llamó el TPS. Se acaba de ser eliminado. Vamos a desarrollar el tema y le voy a presentar un reportaje para el concepto del programa. El gobierno de Trump cancela el TPS para cerca de 200 mil familias salvadoreñas beneficiadas. El Departamento de Seguridad Nacional publicó la noticia en su portal de Internet. Para Evelyn Hernández fue una noticia devastadora. Primero la recibí con un balde de agua fría, así que me la aventaron en la cara sin pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo me siento? Enojada, frustrada. Regresar a familias a El Salvador provocaría un daño irreparable a más de 200 mil niños nacidos en este país. O si deportan a mis padres, pues no sé qué voy a hacer, porque yo no me puedo quedar aquí solo, pero también no me puedo ir al país que yo no conozco. Estas familias pagan impuestos y han cumplido con el gobierno, por ello no es momento de agachar la cabeza, sino todo lo contrario, dijeron líderes pro inmigrantes. Trump cree que solo atacando a los inmigrantes él va a volver a ser elegido, está muy equivocado. Este fue el mensaje de la cónsul de El Salvador. Hay que acercarnos a las instituciones comunitarias que brindan servicios legales para ver de qué manera pueden ser elegibles para otros programas. Y ese es el espíritu de lucha de familias que solo tienen 18 meses para decidir su futuro, ya que el plazo termina hasta septiembre del 2019. Así que este miedo se me está quitando porque sé que todos ustedes están aquí y algo vamos a conseguir porque vamos a luchar. El mensaje de la comunidad pro inmigrante fue muy claro. Van a continuar luchando hasta exigirle al gobierno de Trump una oportunidad para poder quedarse legalmente en este país. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV. Así es como están las cosas con respecto a lo que es el programa de protección temporal. Pero los Dreamers no están muy lejos de lo que está ocurriendo. Hace pocos días se dijo que había un acuerdo bipartidista. Al otro día el presidente salió enojado diciendo que no. El Chery Sarpayo dijo que había que votarlos a todos. Y el día de esta semana también el presidente se refirió muy feo con respecto a los inmigrantes. En realidad, dónde estamos, para dónde vamos y qué podemos esperar es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Le presento a mis invitados. A Jazmina Saavedra, ella es latinos por Trump, candidata al Senado del Estado de California. También tenemos a la periodista Loredana Nieto López y a Salvador Sanabria, presidente ejecutivo del rescate. Muchas gracias a todos por estar aquí. Comenzamos con Jazmina. Jazmina Saavedra, gracias por estar con nosotros. La pregunta es, ¿cuál es el temor? ¿Se canceló el TPS? ¿No quieran a los Dreamers un día sí, un día o no? ¿Cuál es la posición de los republicanos, de los latinos, con respecto a estos jóvenes y a estas personas que llevan tantos años en los Estados Unidos? Bueno, Guillermo, primeramente tenemos que aclarar lo que el TPS significa. Y el TPS significa Estado Temporal de Protección. El TPS se creó para dar protección temporal, no para que fuese un esquema de migración masiva. Un estado permanente. Y un estado permanente. Entonces, eso tiene que estar claro. El calificar para el TPS tiene ciertas razones. Entre ellas tiene que ser que el país se encuentre en estado de emergencia por guerra o por algún desastre natural. Al no existir más esas razones por las cuales calificaron, inmediatamente el programa deja de ser válido. Ahora, la Secretaría de Estado está tomando esta decisión de acabar el TPS para los salvadoreños, para los nicaragüenses, porque está tratando de proteger el verdadero significado del TPS. Porque en este momento, por ejemplo, se encuentran nuestros hermanos de Venezuela en una gran necesidad donde se puede crear para que ellos califiquen para un TPS. Pero al quitarle credibilidad al TPS, al pretender que ahora se haga un estatus permanente, pues le quita credibilidad y validez ante el gobierno. Entonces, tenemos que pensar en el futuro, en los demás países que van a poderse amparar bajo el programa del TPS. Pero al abusar de este programa, pues simplemente lo que va a suceder es que se va a eliminar totalmente y vamos a afectar a otros países. En este caso, pues quiero mencionar Venezuela, que está viviendo una situación difícil y que pudiera ser amparado bajo este programa. Pero de la manera en que se están manejando las cosas, pues lo hace peligrar a que el programa deje de existir permanentemente. Luego vamos a rebatir un poco, nada más quería su presentación con respecto al TPS. Salvador Sanabria, el presidente se refirió a los inmigrantes de una forma muy grosera y despectiva. ¿Qué impresión te causa a ti nuestro presidente? Lamentable escuchar de el líder del mundo libre una expresión tan despectiva, racista, xenofóbica, que verdaderamente refleja el odio que existe en su corazón y las ideas equivocadas que tiene de quiénes somos los inmigrantes de esta nación, que la hacen Estados Unidos, y de dónde venimos y qué representan esas naciones. La verdad, todos tenemos un punto de vista. El presidente, no puedo repetir lo que realmente dijo. Lorena Nieto, usted es periodista, es de El Salvador precisamente. ¿Cómo percibe a una periodista salvadoreña lo que está pasando con las personas del TPS que llevan prácticamente 20 años en una jaula de oro, en donde no pueden salir a enterrar sus muertos, donde no tienen ningún tipo de beneficio? Y ahora, pues le quieren cortar este beneficio de estar por lo menos trabajando en este país para alimentar a sus familias y posiblemente enfrentarían una deportación. Lo que está pasando acá es que el país del que ellos huyeron no está listo bajo ninguna circunstancia para recibirlos. El país es El Salvador. El Salvador ahorita, en este momento, está sufriendo un sangramiento a través de las pandillas, de los problemas económicos, de los problemas de extorsión, de violencia. En este momento, en este preciso momento, están muriendo de 10 a 14 personas diarias a raíz de la violencia. Si esta deportación masiva se llega a dar, quiere decir que las pandillas tendrían un sinfín de razones para tomar víctimas de estas personas. Creerían que llevan dinero estos jóvenes que nacieron acá y no están culturizados con un país tercermundista que ahorita está encabezando las listas de los países más violentos del mundo. Estos jóvenes están preparados o listos para hacer carne de cañón. Y de hecho han matado a varios muchachos que han regresado a El Salvador. Yo creo que la retórica tiene que centrarse ahora con las personas que están aquí en los Estados Unidos. Nuestros países, la verdad, que están pasando por situaciones muy diferentes, muy malas, económicamente hablando. No hay oportunidades, pero tenemos que centrarnos en los que están aquí. Está bien, inhumano lo que está pasando con ellos, pero nosotros en este país tendremos que también seguir con esa forma de actuar o tendríamos que ser más solidarios para tratar de solucionar el problema de personas que legalmente han estado en este país durante 20 años y que ahora le están negando cualquier posibilidad. Nuestra primera pausa y regresamos aquí en Frente a Frente.